Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Giovanna Borregal Y al día de hoy les voy a estar trayendo este tutorial para cejas Aquí quise hacer una introducción, el caso es que me salí del tema Y hablé y hablé y hablé por horas Pero para no hacérselos tan largo, aquí les dejo este tutorial para hacer Vamos a comenzar con el paso número uno que es súper sencillo Con un lápiz para cejas, delineador o con la pomada vamos a medir los ángulos de nuestra ceja El siguiente punto o marca lo realizarás donde cruces con tu pupila En el video no se ve porque yo andaba moviendo mi ojo Pero cruzando la pupila voy a marcar en la esquina de mi ceja Y el último trazo será donde termine la esquina exterior de mi ojo El siguiente paso va a ser dibujar nuestra ceja Y esto lo vamos a hacer uniendo los puntitos que habíamos marcado antes Únicamente vamos a trazarla Aquí es donde le vamos a dar la forma que queremos Recuerden que vamos a iniciar a partir de la mitad de nuestra ceja El inicio lo vamos a dejar completamente en blanco Porque para rellenarlo lo que vamos a hacer es solamente arrastrar un poquito del producto con el spoolie Posteriormente vamos a estar rellenando nuestra ceja De la mitad de la ceja hasta la colita Vamos a tomar ya sea la pomada, la sombra o el lápiz para rellenarlo Y vamos a rellenar todos los huequitos que veamos Y vamos a arrastrar un poquito con el spoolie Y finalmente vamos a limpiar nuestra ceja con corrector Y yo suelo utilizar el hielo de Mary Kay Y con esto termino puliendo mi ceja Y queda al estilo Instagram Únicamente vamos a contornear los alrededores de la ceja Y listo Y bueno así es como quedan las cejas Espero que les haya gustado mucho Si ustedes tienen alguna otra manera de hacerlo Me gustaría que lo compartieran en los comentarios O si quieren también ver algún tutorial de una ceja un poco más natural Díjenmelo en los comentarios No se olviden suscribirse a mis redes sociales Y bueno sin nada más que decirles Yo me despido de ustedes Esperando que esto les haya gustado No olviden darle like al video Compartir Y nos vemos hasta la siguiente ocasión Bye